Y amados hermanos y amigos, dice la Biblia, segundo libro del profeta Samuel, capítulo 11, que cuando llegaron los días en que los reyes entraban en las guerras, entonces dice que el rey David envió su ejército a cargo del general Joab y todo Israel, todo Judá, todo el pueblo se movió hacia la guerra contra el pueblo de Amón. Dice que derrotaron en una forma terrible, aplastante a los amonitas, y después de esa tremenda derrota, cercaron la ciudad de Rabá para tomarla. Ahí estaba todo el pueblo en esa batalla, pero David no fue a la guerra, David se quedó en el palacio. Tenga cuidado, que quizás no sea pecado que ustedes de vez en cuando cojan las vacaciones, pero tenga cuidado cuando toma las vacaciones. Hay ocasiones que no son de tomar vacaciones, son de pelear batallas para echarse hacia arriba en el Señor. Pídele al Señor que le dirija cuándo va a tomar vacaciones, si es que la toma. Yo estoy esperando unas vacaciones en el Género de los Cielos, porque todavía no he tomado una en los últimos 32 años, pero estoy esperando una grande. Alá, lo que él vive. Pero el que siente de vez en cuando tomarse su vacacioncita, ore a Dios que le dirija. Que los dirigidos por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Se supone que usted ya no vive, que el que vive es el Señor en usted, déjese dirigir por él. Y David cometió un error trágico. Y David era un hombre que oraba, pero ahí parece que estaba medio descuidado, y se quedó en el palacio de vacaciones, mientras todo el ejército estaba en la batalla allá contra los amonitas. Y dice que un día, y oiga esto que es increíble, se levantó de la cama por la tarde, mire que clase de dormida, Dios. Y entonces se fue arriba al tejado, y allá en el tejado vio una mujer que se estaba bañando en un patio de una casa. Y era una mujer muy hermosa. Y David seguido mandó a preguntar quién era. Y era la mujer de Uriah. Y Uriah no era cualquier hombre, era un soldado en el ejército de David, que era uno de los valientes de David. David tenía un grupo de hombres que eran los valientes de David, que daban hasta su vida por el rey. Y uno de esos era Uriah. Y ese era el esposo de aquella mujer que se llamaba Batseba. Y David, en sus vacaciones, parece que lo único que había hecho era dormirse, la había olvidado orar. Mandó a buscar la mujer, y fueron los trabajadores que andaban siempre con David, la gente del palacio. Y se trajeron la mujer al palacio, y él la tomó para sí mismo, y durmió con ella. Y después de eso, la devolvió para su casa de nuevo. Miren, qué clase de pecado. La Biblia dice que ni siquiera puede usted codiciar la mujer de su prójimo. A nada de lo que él vive. Eso en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es que si la codicia en tu corazón, ya has adulterado con ella. Porque en el Nuevo Testamento es, Jesús dijo, ser santo porque yo soy santo. A nada de lo que él vive. Quiere decir que el Nuevo Pacto es un pacto mejor, pero también es un pacto que demanda más al creyente que en el Antiguo Testamento. Porque eso es mucho lo que nos han dado. Pero David tomó la mujer de un soldado fiel, que le servía a él con todo, y que lo amaba a él de todo corazón. Y un hombre que tenía no se sabe cuántas docenas y docenas y cientos de mujeres. La única de aquel soldado la trajo al palacio y adulteró con ella. Después la devolvió para su casa. Él le creía que estaba terminado ya todo. Pero hay uno arriba que lo ve todo. Alábele si puede. Usted se puede esconder de los hombres, pero hay uno que su ojo está sobre esta tierra y lo ve todo. ¡Hoy la soja, mamá! Ahí le lo dice, los ojos de Jehová están sobre la tierra, sobre toda la tierra. No hay nada que no vea. El que está aquí abajo, hablábamos anoche, es Dios el Espíritu Santo. Y está en todo sitio. Dios el Espíritu Santo cubre. Mire, todo centímetro cuadrado de tierra aquí abajo está cubierta por el Espíritu Santo como un radar. Lo capta todo. Lo oye todo. Lo ve todo. Lo entiende todo. Con que hable, mire, en un dialecto africano, ¿lo entiende? Alábele lo que él bebe. Y envía para arriba todo y allá arriba está apuntado todo. Que está aquí, entiéndalo. Cuanta mentira usted ha dicho, está apuntado allá arriba. Cuantas veces ha blasfemado a Dios, está apuntado allá arriba. Las veces que ha engañado al prójimo en el negocio, está apuntado allá arriba. Las veces que mató, que robó, que adulteró, que fornicó, está apuntado allá arriba. Todo está allá arriba. ¿En dónde me esconderé? Decía David. Y ahora, él mismo estaba metido en el problema. ¿En dónde se iba a esconder? Pues se creyó que podía salirse con la suya y devolvió a la mujer para su casa, después de adulterar con ella. Pero a los pocos meses, la mujer le mandó un mensaje. Estoy embarazada. Apenas el hombre cae en un pecado terrible, empieza Dios a moverse. No hay nada oculto que no deba ser sacado a la luz. No sé qué es que se va a creer con la cosa escondida, ¿no? Mejor arrepiéntase, confíese su pecado y Dios lo perdona y échase arriba con Dios de nuevo. ¡Alabamos a Dios! Pero el que esconde su pecado no prosperará jamás. Tardo o temprano se hundirá. Alaba lo que él vive. Y todo el que está aquí en esta noche, que está en pecado, que no ha aceptado a Cristo, lo trajeron aquí para que acepte a Cristo. Y ese pecado se ha alabado con sangre en esta noche. Te van a alabar con sangre, con sangre redentora. Hay sangre redentora que limpia el pecado. Alabado sea Dios, nada más puede limpiar el pecado, solo su sangre. Bendito sea su nombre. ¡Ven la soja más! Mi alma te bendice, Jesús. Cuando David oyó esa noticia, me imagino que le tembló hasta el pelo. La clase escándalo que había provocado. Mandó inmediatamente una nota al frente de batalla, al general Joab. Envíame a Uriah, acá al palacio. Y llegó Uriah. Y David le habló y le dijo, te traje para que estés unos días acá con nosotros. Esta noche vete a tu casa y quédate en tu casa. Y cuando se movió fuera del palacio este Uriah, le mandó comida, comida del palacio. No se puede comprar a la gente honorable, a la gente íntegra y honesta. No se puede comprar con comida, ni con dinero, ni con nada. El que tiene temor de Dios y ama más a Dios que a su vida, no se vende con nada ni con nadie. Y Uriah durmió al entrar al palacio, no fue a su casa, ni a saludar a su mujer. Ahí durmió. Y cuando el otro día le dijeron al rey, Uriah no fue a su casa. Durmió ahí. Fuera del palacio, al entrar del palacio. El rey lo mandó a buscar seguido, David. Va temblando. ¿Por qué no fuiste a tu casa? Te envía que fueras a la casa. Y él le dijo, ¿cómo podía yo ir a mi casa a comer, a beber y a dormir con mi mujer? Cuando allá en el campo de batalla, mi general Joab y todos los soldados están en el campo, bajo tiendas, acampados allí a la intemperie. Y el arca de Jehová, allí está, ya había estado en ese lugar también. Alabados a Dios. Miren qué clase de hombre Uriah. Yo no me explico cómo en ese momento David no se avergonzó y confesó su pecado y salió del asunto. Dice que lo invitó entonces a comer, le dio comida de todo tipo y lo emborrachó, le dio tanto vino que lo emborrachó. Y borracho, salió Uriah y se quedó frente al palacio y no fue a su casa tampoco. Ni borracho lo pudo el diablo hacer caer en su tentación. ¿Alabes lo que él vive? Ahí se quedó frente al palacio. Cuando David vio que no había forma, hizo una carta para Joab, selló la carta y se la dio al propio Uriah. Llévalo esta carta a Joab, el general del ejército. Cuando llegó la carta, la carta decía a Joab, ponga a Uriah en el frente de batalla, en el lugar de más peligro y abandónenlo para que lo maten. Qué terrible. David, un hombre conforme al corazón de Dios, un ungido de Dios, rey de Israel, lleno del Espíritu Santo. Mire lo que cuesta descuidarse en la parte espiritual. De vacaciones, en el tejado de la casa, durmiendo hasta por la tarde. Todavía hay hombres de Dios que hacen lo mismo hoy en día. Y evangélicos que duermen hasta las nueve de la mañana. Acabe, acabe de despertar. Despierta de ese sueño. Despántate, levántate de ese sueño. Despierta tú que duermes. Levántate. La luz de Cristo te iluminará. ¡Alamados a Dios! Aquí hay que estar en comunión con Dios. Aquí hay que madrugar a orar. Sonríe si no sea vago. Alábalo, que se le ama. Hay que madrugar a orar. Estamos en días posteros. Estamos en días finales. Son los días más peligrosos que jamás se ha vivido. Hay que estar buscando a Dios con todo. En cualquier momento usamos una trompeta y volamos. Los que estén preparados se van. Los vagos se quedan. ¡Alamados a Dios! Este es el camino del perezoso. Este es el camino del valiente. El reino de los cielos hace fuerte. Los valientes lo arrebatan. Esfuérzate y sé valiente. Dice el Señor que yo estoy contigo. Él está contigo. Entonces tienes que esforzarte. Tienes que esforzarte. Tienes que ser valiente. Tienes que dar la batalla. Tienes que buscar a Dios de todo corazón. ¡Alamados a Jesús! ¡Voy la soma! Cuando David tenía que estar con su ejército frente a la batalla, estaba en el Palacio de Vacaciones. Le costó caro ese error infantil. Ahí está provocando un crimen ahora donde el responsable era él. Llegó a la carta Joab. Joab parece que no estaba muy en el espíritu tampoco. Y Joab lanzó un ataque contra la ciudad y acercó al ejército a la ciudad. Él sabía que esa no era una forma muy inteligente de actuar. Pero lo hizo y ahí bien al frente estaba Uriah. Y cuando los flecheros dispararon, mataron a Uriah. Tan responsable del crimen era David, que lo mandó a matar, como Joab que se confabuló con él y también permitió el crimen. Porque la Biblia dice que usted no sea partícipe ni consentidor del pecado. Que usted proteste abiertamente contra el pecado. Y no se venda con nadie. No se venda con nadie. Y que los bendigos no entran en el reino de los cielos. ¡Alabándose a Dios! ¡Bendito sea Jesús! Joab debía haber devuelto la carta a David y decirle, usted, deje las vacaciones y venga usted y ponga usted al frente si quiere que lo maten. Yo no. Yo no voy a participar de ese crimen. Pero Joab seguido se confabuló con el rey. Puso al frente a Uriah y lo mataron. Uno de los valientes de David, hombre íntegro, que amaba a David con todo su corazón, asesinado en una forma tan vil como es. Joab escribió carta. Y ahí fue una carta para atrás. Al rey. Rey. Nos acercamos a la ciudad. Hubo un combate muy violento. Algunos del pueblo cayeron. Y Urias, el Eteo, murió en la batalla. Y David le mandó una carta de consuelo a Joab. De consuelo. No te preocupes, pero el asunto ese es que tú sabes que la espada una y otra vez corta vidas y reclama víctimas. Había que preocuparse porque alguien asesina a un hombre. Entre los dos. Anábalo, que se yo le ama. Sea bendita, Señor Jesucristo. La mujer de Urias, cuando oyó de que su marido había muerto, hizo duelo por él. Lloró unos cuantos días. Después que se terminó el duelo, David la mandó a buscar y la tomó como esposa. Se la trajo para el palacio y la tomó como esposa. Poco tiempo más tarde tuvo un hijo que se llamó Salomón. Y a ese Dios lo amó. Alá, lo que él vive. Usted dice, bueno, pero sí. ¿Cómo lo va a amar si esa mujer fue la mujer con que él adulteró? Bueno, no juzgue a Dios, deja a Dios tranquilo. Deja a Dios que haga lo que él quiera hacer y lo que quiera. Que Dios es justo y en él no hay injusticia. Y él es soberano y su soberanía no tiene discusiones de ninguna clase. Él lo creó todo y todo es de él. Como él haga, diga, tú hiciste bien. Y póngase, póngase de acuerdo con Dios siempre. No se ponga siempre de acuerdo con los hombres, porque los hombres se pueden equivocar. Pero póngase siempre de acuerdo con Dios, porque Dios no se equivoca. Póngase de acuerdo con Dios. Si usted es inteligente, sea un amigo de Dios. Si usted es inteligente, sea un compañero de Dios. Si usted es inteligente, ande con Dios. Que los que andan con Dios se llevan de Dios. Alabamos a Jesús. Se le pega todo de Dios. ¡Gloria sea Dios! ¡Bendito sea su nombre! David le creería que todo estaba ya arreglado. Todo estaba arreglado. Tranquilo. Tenía la mujer acá en su palacio. La tomó como mujer para él. Uriah se había muerto ya. No había más problema. Pero de pronto apareció el profeta Natán. Alá, ve lo que él vive. Que no vendía el mensaje con nadie. Ni con el rey, ni con nadie. Y todo el que está aquí que predica, no vende el mensaje con nadie. Ni con el rey, ni con nadie. Ni con la reina, ni con nadie. Ni con el pueblo, ni con nadie. El mensaje, lo que Dios le dé, lo que Dios le dé, predíquelo. Predíquelo en amor de Dios. Predíquelo en amor de Dios. Predíquelo pensando que las almas se salven. Que la gente sea edificada y bendecida. Pero predíquelo en lo que Dios le dé. Alabamos y a Dios. Y pobre Jesús. Y el profeta Natán le dijo, David, hay dos hombres, uno muy rico y uno muy pobre. El rico tiene muchas vacas y muchas ovejas. El pobre tiene solamente una corderita que él la crió. Y la criaron arriba en la casa. Ellos de su propia mano le daban el alimento. La tenían como una hija, tanto que la querían. De pronto al rico le llegó un invitado. Y él tenía que alimentarlo. Y no tomó ninguna de las vacas, ni las ovejas de su rebaño. Se fue y tomó la corderita del pobre. Y mató la corderita y se la dio de alimento. Al hospedado. Y David se puso en pie irritado. Se puso furioso. Y dijo, ese hombre merece la muerte. Tráiganlo inmediatamente al capítulo para que devuelva cuatro veces el daño que hizo ese hombre. Y Natán le dijo, ese hombre eres tú. Sorríase que el Señor le ama. ¡Ay, Samaya, Samaya! Hay hombres de Dios que no le tienen miedo al rey. Ni le tienen miedo a nadie. Porque el que tiene a Dios no le tiene miedo a nadie. El que tiene a Dios habla la palabra con confianza, con libertad. Pero asegurándose que está hablando de arriba, no de lo que él le incumbe. De arriba. En las caras, me parece lo que señaló con el dedo de David. Ese hombre eres tú, cabezón. Alaba lo que el Señor le ama. David tembló de arriba abajo. Tembló de arriba abajo. Y el profeta le dijo, y ese hijo que nació de ese adulterio morirá sin remedio. Sea bendito el Señor Jesucristo. El profeta se fue. Y David se metió en ayuno. David tuvo un descuido. Fue un descuido. Esas vacaciones le costaron cara. Esas dormidas hasta por la tarde le costaron cara. Pero David era un hombre que oraba tres veces al día. Pues si usted ora tres veces al día, como logró David y como oraba Daniel, no se descuide en ese asunto, mantenga eso. Aquí hay que mantener, mantener la consagración. No es de vez en cuando tomar las vacaciones y dejar de orar cuatro o cinco días. Ahí es donde el diablo te va a meter el golpe. Porque en cuanto se descuidan espiritualmente un día, dos días o tres, desciende espiritualmente. Y los que estamos en el Señor tenemos que estar muy alertes, muy despiertos. Cuando usted vea que llega un momento que usted no ora con la profundidad que oraba antes, ni con la libertad que oraba antes, ni en la unción que oraba antes, apártese solo con Dios dos o tres días. Apártese solo con el Señor dos o tres días. Hasta que sienta otra vez el fuego. Hasta que sienta otra vez la unción. Sienta la bendición. Sienta el espíritu de oración otra vez. Antes de que el diablo te agarre y te parta por el medio, vuelve a la profundidad espiritual que tienes que andar. ¡Alabándose a Dios! ¡Ay, la sájama! Y David en su vida normal oraba tres veces al día. Por la mañana, por la tarde y al mediodía. Y clamaba a Dios con todo y ayunaba continuamente. Mira un descuido lo que le costó, un descuido. Unas vacaciones de ese tipo de consagración. Pues ahora cuando vio que el profeta le dijo, el niño morirá y el niño se enfermó, apenas el profeta se fue, se enfermó el nene. Y cuando David, el niño enfermo, proclamó ayuno y se tiró al piso. Y ni comía ni bebía, orando y llorando sin cesar en el suelo. Y algunos de sus siervos trataron de hacer que se levantara y ni los miró, ni los atendió, ni los escuchó ahí, ahí, ahí. Y a los siete días de esa batalla, el niño se murió. Fíjese que David entró en uno de los ayunos de más profundidad, y más difíciles y más violentos, para provocar a Dios a una acción rápida en cualquier problema grande que uno pueda tener. En el suelo, no se levantaba para nada. Sonríase si puede. Y sin comer ni beber, y orando sin cesar. Mire que ayunito. Es decir, que cuando David se metía con Dios, era serio en su consagración. Y a los siete días, con un ayuno tan violento como ese, se le murió el nene. Es que, mire, hermano, contra la voluntad de Dios, ni funciona el ayuno, ni funciona la oración, ni funciona la fe, ni funciona nada. Las cosas funcionan cuando estamos en la voluntad de Dios, cuando están en la voluntad de Dios, cuando están en el tiempo de Dios. La oración funciona, el ayuno funciona, la fe funciona, pero fuera la voluntad de Dios, nada. ¡Alabado sea Dios! Ni el ayuno más violento y difícil y efectivo que se pueda hacer, ¿qué será que hizo David? Impidió que el nene se salvara, se le murió a los siete, hizo siete días, sin comer ni beber, y tiraron en el suelo sin pararse. Siete días. Y se murió el nene. Cuando David vio que sus siervos se acercaban y daban vueltas redolderas y hablaban entre sí, pasó la cabeza y dijo, ¿murió el nene? Sí, rey, se murió el nene. Entonces se puso en pie. Se fue y se lavó. Bajó al templo de Jehová. Adoró a Dios. En el templo, oró en el templo. Y vino al palacio, le preparan comida. Y cuando los siervos vieron que iba a comer, dijeron, ¿pero cómo es eso? Que cuando el nene estaba vivo, tú estabas ahí en el piso, llorando y gritando, y no había ni quien te hablara, y ahora que se murió, ¿ahora vas a comer? David le dijo, sí, ahora sí, ahora voy a comer. Porque mientras estaba vivo, lloraba y gritaba y lloraba con la esperanza de que yo tuviera misericordia y le perdonaba la vida al niño. Ahora que se murió, ¿para qué voy a seguir ayunando? Y dice esta palabra, y oigan los que están aquí, porque es doctrina precisa sobre el asunto de la muerte. Dijo, yo iré al niño, pero él no podrá volver jamás a mí. En otras palabras, como si hubiera dicho, él se murió y los muertos no salen. Yo sí, cuando me muera voy a ir donde está él. Y aunque era un niño nacido del adulterio, se fue al descanso de Dios. ¿Qué culpa tenía el niño? Los pecadores, el pecador era el rey, no era el nene. Hoy hay gente que quiere matar al infierno, los nenes. Reprenda al diablo. Los niños son de Cristo, dice la Biblia. Dejate a los niños venir a mí. De los tales es el reino de los cielos. Alaba lo que él vive. Y nosotros, nosotros, el Señor dijo, ustedes tienen que ser como los niños si quieren entrar en el reino de Dios. O sea, inocentes, puros, limpios, que no guardamos rencor a nadie. Así son los nenes. Y nosotros tenemos que entrar en ese tipo de bendición espiritual para entrar arriba. La nueva criatura es como un niño. Se ha bendito el Señor Jesucristo. Que ama, que perdona, que es puro, que es limpio, que se mueve conforme a la voluntad de Dios en todo. Que sí, que David sabía que el niño estaba en el descanso de Dios. Cuando yo me muera iré a él. Pero él no puede venir para atrás donde me habla. Así que, ¿para qué voy a ayudar más? Eso le muestra a los que están aquí, que los muertos no saben. Se le presenta a uno que dice, yo soy el abuelo que se murió. Dile, te reprendo, diablo, en el nombre de Jesucristo. Usted era un diablazo mentiroso. Alaba lo que él vive. Demonios sí se presentan y se hacen papás por papá y por mamá y por aquel que se murió. Pero usted repréndalo y échelo fuera. Porque si se pone a hablar con él y a creer que le puede ayudar, usted es un adorador de demonios. Por eso es que el clamor de los muertos es un pecado tan terrible. Porque es adoración de demonios. Los que se presentan y se manifiestan son poderes satánicos. Y la gente habla con ellos y les pide y los venera y están adorando a Satanás. En silencio, sepulcran. Alaba lo que el Señor le ama. No se puede invocar muertos. Cristo dijo, invocarán mi nombre y yo les responderé. Dijo, y todo el que invocare mi nombre será salvo. Hay un viviente, hay uno que resucitó entre los muertos. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que murió por ti, murió por mí. Pero al tercer día, oígalo, al tercer día se levantó entre los muertos para dar vida. A los que creen en su nombre. ¡Gloria sea a Dios! ¡Sea un adorador de Cristo Jesús, el Cristo vivo! ¡Gloria sea a Dios! Ahí está la victoria. No es con los muertos, es con el viviente. Y ese Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el Señor Jesucristo. Ahora, fíjensele que costó la desobediencia de David. Que el profeta Natán le dijo, el niño que nació del adulterio morirá sin remedio. Pero también le dijo algo más. Le dijo, pero tú hiciste morir a Uriah, lo mataste con el cuchillo de los amonitas. O sea que los de Amón disparaban la flecha y mataron a Uriah. Pero el que impulsó todo eso fue David. Tú lo mataste con el cuchillo de Amón. Por eso la espada no se apartará de tu palacio ni de tu familia ni de tu gente. Uno de sus hijos amados al salón se lo mató. El mismo Jehová, el jefe del ejército lo mató. La muerte estuvo siempre ahí. Le dijo, y tú lo hiciste, lo que tú hiciste a la escondida. Yo lo voy a hacer a la luz y que lo vea todo el mundo. Le quitaste a la mujer Uriah, la única que tenía cuando tú tenías un ejército de mujeres. Y yo voy a permitir que tus mujeres sean entregadas a tu prójimo ante tus ojos. Lo voy a hacer públicamente. Lo que tú hiciste a la escondida. Sonríase que la justicia de Dios es justicia de verdad. Sea bendito, Señor Jesucristo. Y oiga, Dios no hace acepción de personas. Dios no mira a cara de hombre. Dios no tiene favoritismo con nadie aquí. David era varón conforme al corazón de Dios. Pero cuando pecó, lo castigó duramente. Le llevó al hijo. Alaba lo que el Señor le ama. Y le llenó el palacio de muerte. Y sus mujeres se le iban con su prójimo. Sea bendito, Señor Jesucristo. Eso, hermano, es que hay que buscar a Dios y vivir en el temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor al Dios del cielo. Muévase en temor de Dios tratando de agradar a Dios en todo. Tratando de hacer lo que Dios le agrada. Siempre medite en lo que hace. ¿Le agradará esto a Dios o no le agradará? Medite siempre en eso. Pregúntele al Espíritu Santo que está siempre con usted. Espíritu Santo, dime si esto le agrada a Dios o no le agrada. Dime si esto está en la voluntad tuya o no está en la voluntad. Ese es el que tiene el temor de Dios. Al que se mueva haciendo lo que se antoja y lo que cree y lo que le gusta y lo que la carne le dicta están las cosas trágicamente mal. Bendito sea el Señor Jesús. Amigo querido, en esta noche usted está aquí porque Dios lo trajo aquí a salvarlo. Amigo amado, usted está aquí, está en pecado, está perdido, pero Dios te ama, Dios te ama, Dios te creó para que tú seas de Él. Sálvate en esta noche, amigo. Ven a Cristo, ven a Cristo. Mira que la paga del pecado es muerte, muerte en condenación. Pero hay un regalo de Dios para ti en esta noche. Hay un regalo de Dios. Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabámosle a Dios. Puede fallar David como falló. Pueden fallar todos los siervos de Dios que vemos aquí abajo. Como usted ve cuántos con grandes milterios se han caído y no han avergonzado el Evangelio. Cualquiera puede fallar, pero hay un Cristo que no falla. Hay un Cristo que no se equivoca. Hay un Cristo que no miente. Hay un Cristo que no hay diablo que lo haga pecar. Alabámosle a Dios ni fallar. Agárrese de ese Cristo. Refúgiese en Él. Viva para Él que en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Glórias a Dios. que en su noche aprovechela antes de que se atarde. Para usted que está aquí que es evangélico porque David era el creyente ungido de Dios. entiéndanlo claro, entiéndanlo claro, hermano, entiéndanlo claro. Las desobediencias cuestan caras. Mira la desobediencia de David tan terrible. Robarle la mujer a un soldado fiel como era Uriah cuando él tenía un ejército de mujeres en el palacio. y después provocar la muerte de aquel hombre. Un crimen. Pero mire lo que le costó esa desobediencia. Lo que le costó esa desobediencia. Dios lo perdonó. El profeta Natán se lo dijo. Dios perdonó tu pecado. Pero el castigo que le vino fue severo y terrible. La espada no se apartará de tu casa nunca. A todas tus mujeres se las integrará a tu prójimo para vergüenza tuya pública. Quiere decir que viene viene el castigo cuando hay pecados como esos que se hacen no porque el hombre no tuvo voluntad no que ahí con toda intención provocar un crimen y planearlo. Vienen castigos terribles como el que vino para David. Por su hermano hay que estar agarrado de Dios y reclamándole a Dios ayúdame y reclamando al Espíritu Santo que es el que da la fortaleza y hace todo fortaléceme no permita que yo te falle no permita que yo te ofenda no permita que yo vaya en ninguna forma a contristarte al Espíritu Santo. Que yo no vaya a ofender a mi Jesús que yo no vaya a manchar esa sangre que él derramó en la cruz por mí ahí clamando suplicando ayúdame dame fuerza que yo no te falle que yo no lo haga que yo no vaya a pecar antes de que yo peque antes de que avergüence tu obra llévanse al cielo alabándose a Dios tenga valor que más grande el Evangelio que nosotros bendito sea su nombre que sí que el pecado de un hombre que era un rey y un ungido de Dios mire que Josías comenzó a reinar a los ocho años de edad que clase de rey a los ocho años sentado en el trono imagino que achicarías la corona mi alma te alaba Jesús ahí estaba a los ocho años cuando cumplió dieciséis un jovencito comenzó a buscar a Dios con toda su alma y con toda su fuerza oiga la juventud que está aquí alabándolo si puede a los dieciséis años buscando a Dios con todo su corazón y haciendo los rectos ni a la derecha ni a la izquierda ahí los rectos delante del Dios del cielo la juventud que está aquí oiga eso y entienda esto que la juventud hoy en día tiene una promesa grande de Dios que en los últimos días dice Dios derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros jóvenes tendrán visiones y profetizarán alabándose a Dios juventud Jesucristo te llama gloria a Dios dice que ese mensaje es para la juventud convertida juventud que está en las iglesias hay que buscar a Dios con todo con todo hay que buscar a Dios para que Dios te use te dé visiones te usan profecías si es un instrumento que traiga a otros jóvenes a los pies de Jesucristo pero la juventud que está aquí que no ha aceptado a Cristo la juventud que está ahí que está en pecado que no ha aceptado a Cristo o que a lo mejor fueron creyentes y se fueron atrás oiga joven no tiene tiempo de llegar a viejo cuando el diablo te diga cuando estés viejo entonces le sirve al Señor espera gozarte un tiempo te vas a gozar en el infierno porque Cristo está a punto de levantar su pueblo para el cielo Cristo está a punto de llevarse su pueblo juventud va a perder su juventud y su salvación lo va a perder todo alabamos y a Dios Cristo viene bendito su nombre eso Dios está llamando a la juventud desesperadamente a que avancen se arrepientan vengan a Jesucristo esa es la fuente de la juventud y la juventud entienda esto cuando el diablo te diga en una orejita si pero vas a perder tantas cosas que te gustan a ti esos bailecitos que te gustan tanto ya no vas a poder estar ahí esas playitas asquerosas que te gustan tanto alabos que el Señor le ama tengan cuidado con las playas que la capa de ozono se está rompiendo allá arriba y el sol está quemando con más intensidad y está el cáncer en la piel que hace orilla ahora no es cuestión de ponerse brown es ponerse canceroso lo que están poniéndose alabos lo que él vive Dios le acaba la vanidad a la gente en segundo y eso eso de la capa de ozono hermano eso no es casualidad eso es bíblico eso seguirá no hay científico lo pueden pedir eso seguirá aumentando aumentando y cuando el día del anticristo dice que el sol quemará con su flama la gente que va con su fuego y a uno de los que va que baja es el anticristo que lo dice la biblia que sobre el trono del anticristo entrará en ese fuego y quemará a esa bestia satánica cada día la intensidad solar va a ser mayor y si que hay que estar agarrado de Dios hermano hay que estar agarrado de Dios porque que está firme en Cristo el sol puede alumbrar con todo el fuego que quiera y si usted está firme en Cristo redimido bajo la total redención no lo puede quemar pero la pobre humanidad que no tiene a Cristo va a haber cáncer en la piel por millares en los días que vienen eso que hay que agarrarse del señor no titube más amigo querido que Dios lo ama yo sé que Dios lo ama ¿sabe por qué? porque usted está aquí daría cualquier cosa el diablo porque usted no estuviera aquí habrá hecho satanás cualquier cosa porque usted no hubiera venido estaría el diablo diciéndote en esta noche mira en esta noche están todos todos los programas sobre las competencias olímpicas de Barcelona en esta noche mira aquella robera que te gusta tanto en esta noche aquella película de acción que te gusta tanto en esta noche hay un juego de béisbol que te gusta tanto y el señor dijo no en esta noche vas a oír palabra de Dios porque te quiero salvar en esta noche te voy a llevar al estadio para que te salve y escapes de la condenación hoy las ama poveroso Jesús parece ver al Espíritu Santo entrar en tu casa agajarte por una olegita y decir para allá que va nene apaga el trapo el televisor mundano ese que va para el estadio oír palabra de Dios que te voy a salvar te voy a dar vida te voy a dar herencia entre los benditos te voy a ser miembro miembro del reino de los cielos alabamos que pronto será tarde porque está ahí esa grada que fue creyente y se fue atrás vuelva Jesús en esta noche te trajeron eso para que te reconcilies con él salgas como el pródigo salgas corriendo hacia tu padre que te está esperando con los brazos abiertos y va a hacer fiesta el Señor porque te ama pero todo el que está ahí que no ha aceptado a Cristo nunca esta es la noche va a aceptarlo y comenzar una vida nueva con Jesucristo y la juventud que está ahí que no ha aceptado a Cristo mire el diablo te puede hablar de cuantas cosas vas a perder pero el gozo de Jesucristo que entra en el corazón de la juventud y de todo el que acepta a Cristo dice que sobrepuja todo entendimiento alabamos a Dios no hay mundo ni diablo que tenga el gozo que tiene Cristo Jesús ¡Gloria a su nombre! ¡Juven! con todos los atractivos del mundo el diablo te ofrece infierno un lugar donde el fuego nunca se apaga donde el gusano de ellos no muere ese es el infierno pero Cristo te ofrece reino de los cielos reino de gloria reino de gozo reino de paz reino de bendición reino eterno para ti gloria sea a Dios inmortalidad para ti échale mano a Cristo en esta noche que tú eres inteligente ¡Gloria sea a Dios! ¡Poderoso Jesús! a los 8 años comenzó a reinar Josías y a los 16 años buscaba a Dios con todo su corazón un jovencito buscando agradar al Dios del cielo y oigan esto a los 20 años de edad comenzó a limpiar de idolatría todo el territorio de Judá y Israel no dejó estatuas que no hizo pedazos no dejó imagen que no la metió contra el suelo le hizo polvo y mire lo que hizo rompió las estatuas las hizo polvo y derramó el polvo sobre los sepulcros de los que las habían adorado jalao si puede no dejó un ídolo con cabeza en todo el territorio tenía 20 años un joven todavía a los 26 años comenzó a reconstruir la casa de Jehová que estaba completamente arruinada porque los reyes impíos que había habido en Judá y en Israel antes de Josía habían hecho pedazos la casa de Jehová el templo donde se adoraba a Dios y Josía comenzó a reconstruirlo y puso a los constructores a reconstruir y estaba ahí tenía gente vigilando que esa gente fueran honestos y usaran el dinero para reconstruir y trabajaban en el templo reconstruyendo el templo del Dios del cielo alabro que él vive porque el templo de Dios es casa de oración alabro que él le ama casa de oración será llamada su templo glorios a Dios y reconstruían pero mientras reconstruían uno de los sacerdotes encontró un libro y era el libro de la ley que Moisés siervo de Jehová había escrito y había dejado y ahí estaba en el templo y empezaron a leer y se lo llevaron al rey encontramos este libro rey 26 años tenía Josía encontramos este libro mientras reconstruíamos el templo y empezaron a leerle y empezaron a leerle y cuando empezaron a leerle que oyó Josía la ley de Dios que estaba en ese libro la palabra de Dios que estaba en ese libro escrita por Moisés empezó a llorar el rey y agarró su ropa y la rasgó eso era común entre los reyes y los grandes en Israel cuando venía un momento de eso que ellos no estaban de acuerdo y se sentían completamente lastimados desgarraban la ropa como símbolo del desagrado que sentían y que no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo y él desgarró su ropa como un acto de que él repudiaba que los antepasados los padres de ellos hubieran violado la ley y lo hubieran declarado cualquier cosa y lloró y se humilló a Dios y dijo vendrá juicio terrible sobre todos nosotros y sobre todo este territorio porque nuestros padres han violado la ley jamás han guardado esta palabra entonces dijo consulten a uno de los profetas fíjense en este punto estamos hablando en días que estaban bajo la ley ahora no estamos bajo la ley ahora estamos bajo la gracia ahora estamos bajo un pacto mejor un nuevo pacto sonríase que se le ama porque el fin de la ley es Cristo para todo el que cree y no es que hemos abolido la ley pero la ley ahora se cumple en aquellos que andamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne alabamos a Dios así que la ley sigue cumpliendo pero si cumple en nosotros que andamos conforme al Espíritu que nos movemos abrazados con el Espíritu Santo aquí abajo se ha glorificado el Señor pero en esos días de la ley Dios había levantado profetas hombres llenos del Espíritu Santo que Él hablaba a través de ellos y en los días de la ley solamente tenían el Espíritu Santo los profetas los sumos sacerdotes y los reyes nadie más el pueblo ni un fresquito el Espíritu Santo no había sentido nunca David era lleno del Espíritu Santo Saúl fue lleno del Espíritu Santo el Espíritu se apartó de él le dijo a Dios y el diablo lo tomó mire que está aquí aunque usted esté lleno del Espíritu ahora alabe a Dios glorifique a Dios vive en temor de Dios guarde la palabra muévase cuidadosamente alerta a las cosas de Dios porque se llega a poner pecador y mundano y tibio indiferente a las cosas de Dios se va al Espíritu Santo y te agarra Satanás otra vez eso le pasó a Saúl el Espíritu Santo se apartó de él y lo tomaron espíritus de demonio que lo atormentaban sea bendito el Señor Jesucristo que sí que no va a estar con ser un ungido lo va a estar con ser lleno del Espíritu hay que mantener esa bendición esto hay que mantenerlo esto hay que pelear la buena batalla de la fe para mantener esta tan grande salvación que está en Cristo Jesús el Hijo de Dios gloria a su nombre hay poder en Jesucristo y Josías completamente desgarrado su corazón de dolor porque sus antepasados reyes anteriores y demás y el pueblo habían violado la ley y no habían guardado la palabra de Dios mandó a consultar uno de los profetas y consultaron a la profetisa Hulda una mujer sonríase que el Señor le ama hay quienes no creen en el ministerio de la mujer pero abuiga el antiguo también hay mujeres que Dios las usó igual que los hombres si Dios en todas las épocas mire la obra de Dios no se va a parar por nada si no aparece un varón pero una mujer por él la vergüenza del varón ganado que el Señor le ama y todos los varones que tienen llamado y que no se mueven ni hacen nada hay mujeres en su lugar avance y ocupe su sitio antes que se los quiten permanentemente dése prisa corra hágalo la voluntad de Dios hágalo que Dios le llamó a hacer que todas las mujeres prediquen pero que no vaya ninguna a su lugar benvíntos al Señor Jesús y aquella profetisa Hulda cuando llegaron los emisarios del rey Josías inmediatamente vieron un mensaje de Jehová a través de ella y le dijo voy a lanzar juicio terrible sobre todo el territorio porque han avergonzado mi palabra no han guardado mi palabra han hecho lo abominable ante mis ojos y dijo de todo todo el juicio terrible que caería dijo pero el varón que los mandó consultarme que se desgarró la ropa que lloró delante de mí que se humilló a mí cuando vio que no se guardaba la ley díganle que estos juicios no caerán mientras él esté reinando después que él termine su reinado entonces caerán los juicios mire como Dios siempre siempre honra a los que le honran al lado de los que vive él honra a los que le honran siempre está alerta aquellos que lo obedecen para librarlos del juicio librarlos de la ira porque nosotros no somos hijos de ira somos hijos de salvación por medio de la fe en Cristo Jesús el Hijo de Dios gloria a su mimbre ahora todo el que está en pecado está bajo la ira todo el que está en pecado caerá bajo la ira todo el que está en pecado tarde o temprano el juicio de Dios lo alcanzará pero usted que está aquí en pecado en esta noche sonríase con Jesús que te trajo aquí a salvarte sonríase con Jesús que por medio del Espíritu Santo te trajo aquí para darte vida en esta noche hay vida para ti amigo hay vida para ti esta es tu noche Cristo te ama alabamos y a Dios no se vaya de aquí perdido por nada porque tarde o temprano el juicio de Dios lo alcanzará y lo destruirá la paga del pecado es muerte toda alma que pecare esa morirá está hablando de muerte eterna muerte espiritual sea bendito al Señor Jesucristo hay poder en el Señor Jesús y cuando trajeron la noticia al rey Josía Josía se alegró y dijo por lo menos mientras yo esté aquí no va a pasar nada de eso ¿cuántos le alaban? ¿cuántos le alaban? ¿cuántos le alaban? ¡alabe lo que él vive! ¡poderoso Dios! ¡ay pobre Jesús! ahora oiga usted ahora pocos reyes hubo en la Biblia que fueran tan fieles a Dios como Josía y que guardaran la palabra con tanto celo como ese rey que empezó a reinar a los ocho años de edad a los ocho años comenzó a reinar pero dice ahí en segunda de crónica capítulo 35 que cuando Josías seguía reinando y guardando la palabra de Dios y ese libro de la ley comenzó a leérselo al pueblo y reunía a todo el pueblo y le leía en el libro la ley y estableció que todo el mundo tenía que vivir por esa palabra y obedecerla lo forzó a entrar a la hora de lo que él vive pero dice en segunda de crónica capítulo 35 que en una ocasión durante su reinado Josías tenía 39 años de edad ya estaba bien joven dice que el rey Necao rey de Egipto entró con su ejército por territorio de Josías y Josías le salió el encuentro con su ejército y Necao le mandó una razón y le dijo no me interrumpas ni te me opongas que vas a perecer porque yo vengo en una encomienda de Jehová y Josías entró en la batalla contra él hermanos cometió un error y un hombre que Dios lo amaba y que era tan fiel a Dios pero cometió un error infantil porque si el hombre le dice que viene de parte de Jehová que es el Dios de Josías porque no se apartó a orar porque no hizo como hizo la primera vez y mandó a uno de los profetas que le traje un mensaje y el Señor le había dicho déjalo pasar que yo lo envío pero no consultó a nadie no oyó aquellas palabras que dice la Biblia que venían de la boca de Jehová y entró en la batalla y lo mataron mire lo que cuesta la desobediencia hay que moverse en la obediencia a Dios hay que moverse buscando la dirección de Dios no se mueva por su cuenta busque la dirección de Dios consulte a Dios pregunte a Dios primero y después actúe hay gente que primero actúan y después preguntan evangélico señor si tú no me permites que me vaya y me mude para Nueva York no me voy y tienes las maletas preparadas sonríase que el Señor le ama que el Señor te dice que un hijo avalan vete a los pocos días viene de allá con el jabo y las patas sonríase que el Señor le ama enfermo hecho leña sea bendito el Señor Jesucristo porque se movió fuera de la voluntad de Dios y un hombre como Josías tan fiel a Dios comete el error de no consultar a Dios no preguntarle a Dios no ver si es verdaderamente la verdad que el hombre iba de parte de Dios entra en la batalla y lo mataron un flechazo y lo mataron 39 años cuánto mejor hubiera sido que se quedara vivo un jey tan fiel que el que vino después de él fue un impío perverso como tanto que hubo en Israel y en Judá en esos días provocaron que quemaran a Jerusalén por sus pecados y sus maldades que el silencio se le fue el gozo sonríase y dígale gracias que yo soy tuyo Jesús cuántos son de Cristo cuántos son de Cristo levante la madre y dígase yo soy tuyo yo soy tuyo yo soy tuyo ah hágalo confiéselo con su boca yo soy tuyo yo soy tuyo yo soy tuyo yo soy tuyo con la boca hablamos para salud con la boca hablamos victoria con la boca hablamos bendición con la boca hable positivo siempre hable siempre lo que es motivo de alabanza a Dios hable eso no hable otra cosa alabámosle a Dios soy tuyo Jesús gloria estoy libre lo que le costó una desobediencia infantil a un rey tan fiel como José le costó la muerte a David le costó la espada todo el tiempo sobre su casa a David le costó trágicamente trágicamente que sus propias mujeres se le fueran con el prójimo dos reyes pecadores que pecaron José fue una equivocación un error un descuido David lo hizo voluntariamente gloria a Dios que Dios lo perdone sea bendito Señor Jesús ahora dice la Biblia segunda de Samuel capítulo 24 que en una ocasión David llamó a Joab el jefe del ejército dijo Joab quiero que me hagas un censo en Israel y te me hagas por todo el territorio y me cuente toda la gente que tengo él sabía que ese era un pecado delante de Dios y que Dios no quería eso que Dios quería que tuvieran confianza en él y que él sabía la cantidad de gente que él tenía que tener pero insistió y dijo habla y le dijo David pero por qué hacer esto ojalá que Dios te dé cien veces más de la gente que tiene y que tú lo puedas ver puede estar vivo en esos días pero no hay necesidad de hacer esto y él dijo tienes que ir y se movieron y estuvieron nueve meses nueve meses por todo el territorio contando gente cuando regresaron le trajeron los detalles en Israel hay ochocientos mil hombres de guerra que pueden usar espadas ochocientos mil en Judá hay quinientos mil hombres si se está hablando solamente de varones y hombres de guerra hay quinientos mil en Judá un millón trescientos mil era el ejército lo más que tenía y David oyó eso y de momento se recapacitó y parece que le regurgulló la conciencia y dijo Dios mío yo he pecado contra ti he cometido un grave pecado perdóname ten misericordia de mí y apareció el profeta que era profeta de David pero de lo que no se vendía con nadie tampoco ala de lo que él vive y le dijo Jehová me manda preguntarte que escojas entre tres alternativas que te da el castigo venía para encima una que haya siete años de hambre sobre la tierra otra que te entregue a tus enemigos y ellos te persigan y tú no hay que correr delante de ellos imagino que las piernas le flaquearían a David le dijo y tercero tres días de plaga escoge dime lo que escoge que tengo que contestarle al que me envió dijo el profeta y David desesperado no encontraba que hacer de pronto le dijo dile a Jehová que para ponerme en manos de los hombres yo me pongo en manos de él porque yo sé que él tiene misericordia dejó a Dios que decidiera y Dios decidió la plaga tres días de plaga tres días de plaga cayó la plaga sobre el pueblo y setenta mil hombres murieron en la plaga que cosa terrible y cuando el ángel de Jehová estaba con la espada extendida para destruir a Jerusalén Dios tuvo misericordia y le dijo no, no destruya la ciudad y David vio al ángel de Dios cuando estaba con esa espada levantada y le dijo ¿por qué? ¿qué culpa tienen ellos? ellos no son los culpables el culpable soy yo derrámame el juicio a mí y a mi casa no a ellos que esas ovejas no tienen culpa alabamos a Dios Amalia pero ese es el problema del pecado hermano que cuando se peca en un hogar oiga todo el que está aquí cuando se peca en un hogar cae el juicio y afecta a todo el mundo y se peca y hay pecadores escondidos dentro de la iglesia y le afecta a toda la iglesia cuando Jonás se escondió en el barco huyendo de Dios y estaba dormido abajo en el fondo vino una tormenta que estaba a punto de hundir al barco y morirse todo hasta que no tiraron a Jonás al mar no se calmó la tormenta por eso que en las iglesias hay que orar saca a Jerusalén el pecado el pecado escondido saca a Jerusalén no permite que haya ningún pecador escondido y en voz alta que lo oiga todo el mundo para que el que esté en pecado o se vaya o confiese alargo alargo que el Señor le ama porque el pecado es una lepra satánica es una maldición que deshace al que peca y a muchos que a su alrededor están puede ser afectados también sea bendito el Señor Jesucristo 70.000 cayeron bajo la plaga de tres días mi alma te alaba Jesús fíjese como un hombre un hombre como David varón conforme al corazón de Dios puede cometer errores tan trágicos como los que cometió por eso que los creyentes que conocemos eso y que está escrito en la Biblia porque Dios no le esconde el pecado a nadie los pecados de David están ahí al lado que él vive y los errores de los apóstoles están ahí y cuando Pedro se vino con los gentiles a comer chuleta lo más feliz y cuando llegaron los judíos se escondió se echó a un lado para que no lo vieran imagino que se indigestó al lado de lo que se da el alma y Pablo lo agarró ahí delante de la iglesia y le dijo como que cosa linda eres tú el apóstol grande de Jerusalén que viene con los gentiles confraternizando y comiendo con ellos y ahora cuando vienen los judíos se echaron a un lado y desprecian a esta gente así que los hombres de Dios como Pablo no comparten el pecado con nadie protestan abiertamente contra el pecado lo que dice la Biblia no sea solidario solidario del pecado de nadie protesta abiertamente llama al hermano corrígelo dile cara a cara esto está mal arréglate sea bendito Señor Jesucristo mi alma te alaba Jesús pero en el caso de las desobediencias que hemos visto desobediencias de reyes que eran de Dios David y Josías a Josías le costó la muerte una desobediencia a David le costaron bien cara 70.000 cayeron bajo plaga en su pueblo por culpa de él por un antojo hay millones de los evangélicos antojados hermanos se antojan de cualquier pamplina y quieren conversar a todo el mundo no yo me voy de esta iglesia me voy para aquella otra que cambio ni cambio cambio usted usted que tiene que cambiar consagres a Dios busque a Dios humille a Dios para ver que las cosas van a ir bien hay poder en Jesucristo sea bendito Señor Jesucristo antojos los creyentes no somos antojados porque los creyentes se suponen que nos movamos en la voluntad de Dios se supone que el creyente el yo murió usted se murió los muertos no sepan antojar de nada el que se tiene que antojar ahora es Dios que vive en usted y Dios no se antoja no Dios hace lo que conviene Dios hace lo que es justo Dios lo guía a usted a bendición lo guía a usted a victoria lo guía a usted a que dé fruto lo guía a usted para que sea santo lo levanta alamá todo sea Jesús hoy poder es Jesucristo se ha bendito el Señor Jesús las desobediencias de los grandes reyes de Israel no de los reyes pecadores de los reyes de Dios costaron juicios terribles y costaron castigos terribles Dios reprende y castiga a los que ama se ha glorificado el nombre de Jesús en esta noche el Espíritu de Dios se mueve en este lugar en esta noche el Espíritu Santo está aquí para salvar en esta noche el Espíritu de Dios se mueve en esa multitud se mueve en esa multitud está ahí pegadito de cada vida está ahí redargullendo el pecado todo el que está perdido está redargullendo los que están los que eran creyentes y se apartaron que los quiere traer de nuevo lo va a reconciliar en esta noche está redargullendo a los creyentes que están tibios están a media para que se calienten alabados a Dios está redargullendo ahí muchas vidas que están ahí que tienen llamado que no se mueven a cumplir el llamado de Dios que no obedecen a Dios en cuantas cosas que Dios reclama de ellos glorias a Dios está redargullendo ahí gente que no adoran nunca alabados a Dios y otros que apenas van a 5 o 10 minutos al día está el Espíritu de Dios moviéndose para hacer una obra grande, grande en este pueblo grande de salvación de las almas pero de edificación al pueblo alabados a su nombre déjese mover por el Espíritu de Dios déjese guiar por el Espíritu Santo Él es el que tiene que movernos porque a eso Él vino a guiarnos a toda verdad a movernos a toda justicia a revelarnos las cosas para que nos movamos en voluntad de Dios y llevemos frutos y a limpiar y santificar nuestras vidas porque sin santidad nadie verá al Señor gloria sea Dios esta es noche de victoria noche de gloria noche de milagros el amado sea Jesús noche en que muchos que están ahí pasarán de la muerte a la vida oiga amigo y terminamos cuando aceptamos a Cristo de corazón amigo pasamos de muerte a vida tú el que está en pecado está muerto espiritualmente pero en cuanto acepta a Cristo de corazón resucita resucita pasa una vida nueva con Cristo Jesús donde usted tendrá victoria eterna si se mantiene firme en el Señor esta es su noche amigo esta es su noche amigo resucite amigo resucite esta es la noche de resurrección para usted es la noche de victoria eterna para usted te trajeron a eso a salvarte no se vaya sin salvación por nada que pronto sea tarde vamos a cerrar nuestros ojos inclinemos estas cabezas y cada hermanito cada querido amigo tenga su mente en el Señor padre predicado tu palabra tu palabra es vida tu palabra es potencia tuya para salvación no permita padre que nadie padre bueno nadie ni una sola vida que está ahí en esas gradas que está perdida se vaya a ir de aquí sin salvación no permita padre que nadie que está ahí perdido se vaya a ir de aquí sin lavarse en tu sangre bendita oh Dios mío glorificate en esa multitud gigante de personas que están ahí que no son salvas glorificate en ellos sálvalos en esta noche que eso es gloria para ti Espíritu Santo precioso Espíritu Santo sé tú el que haga el llamado Espíritu Santo toma tú el llamado te invitamos a que tú sea el que te encargue de todo te invitamos a ti que hagas toda la obra tú 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 Espíritu Santo precioso Espíritu Santo no permita que nosotros vayamos a dañar nada de contristarte a ti en nada sino que tú hagas tu obra gloriosa tu obra gloriosa de arrepentimiento a multitudes de personas ahí para que se salven hoy y encuentren a Cristo para tu gloria haz tú la obra te invitamos a ti entra en esa multitud y toca las vidas glórias a Dios eres bienvenido aquí Espíritu Santo entra ahí entra ahí toca esa multitud de almas que están ahí que no son salvas haz tu obra gloriosa en ello para que Cristo sea glorificado alabándose a Dios y en el nombre de Jesús refrendo padre todo espíritu del diablo que liga vidas que han oído la palabra rompo el yugo satánico comprime las almas en el nombre de Jesús proclamó liberación para los perdidos por tu palabra pido y creo padre muy seguro que lo hemos recibido solamente levanten su mano de ahí de donde están yo quiero inmediatamente orar por ustedes bendiga las manos que se levantan hay muchas manos que se levantan damos gracias a Dios por cada mano que se levanta aquí, acá, allá en todos los sectores de Sagrada bendito sea el Señor damos gloria a Dios damos gloria a Dios damos gracias a Dios damos gracias a Dios vamos a orar vamos a orar inmediatamente por esas vidas que van a aceptar a Cristo ay pobre Jesucristo Dios bendiga las almas que pasan los hermanos orando los hermanos clamando los hermanos rompiendo todo el yugo satánico Dios bendiga las almas que pasan Dios bendiga las almas que pasan Dios bendiga las almas que pasan bendito sea Dios alabado sea Dios Dios bendiga las almas que pasan los hermanos clamando ¿cuántas den gloria a Dios por las almas que pasan damos gracias a Dios por las almas que vienen pasando, ustedes también lo están llamando amigo, amigo, amigo amado, te está llamando el que te ama, Cristo Jesús te está llamando, te está llamando te está llamando porque quiere salvarte hoy te quiere salvar hoy, ahí hay multitudes multitudes gigantescas de almas que no son salvas, miles de personas hay ahí, miles de personas hay ahí que no son salvas, pero Dios los trajo a salvarlos hoy porque Dios los ama, Dios te ama Dios murió por ti, en la persona de Cristo Jesús, Él murió por ti en la persona gloriosa del Salvador alabado sea Dios corre amigo querido que en el segundo en que lo aceptas te perdona te lava con sangre la sangre de Jesucristo el Hijo nos limpia de todo pecado, corre hacia Él, sálvate, Dios bendiga las almas que pasan, Dios bendiga las almas que pasan, Dios bendiga las almas que se acercan los que la aceptan de corazón levanten la mano bien alta y vamos, vamos a orar a orar por ustedes inmediatamente gracias Señor vamos a orar inmediatamente oración de fe por vuestra salvación mantienen la mano levantada que vamos a orar seguidito en voz bien alta oremos amado Dios acepto a Cristo ahora mismo como mi único Salvador te acepto Jesús públicamente no me avergüenzo de ti perdona mis pecados he pecado contra ti pero me arrepiento te acepto Jesús de todo corazón cambia mi vida lléname de tu espíritu lávame en tu sangre y ayúdame que yo permanezca firme en tu camino firme en la iglesia que sea bautizado y que sea lleno del Espíritu Santo creo en ti Jesús y soy salvo soy salvo ahora creo en ti Jesús y tu sangre tu sangre limpio mis pecados amén y shabalaya poberoso Jesús precioso Espíritu Santo bendito